Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Nombres destacados del mundo del arte se reunieron en el Simposio Internacional en Nueva York. Al evento también asistieron actores de renombre como Tuva Buyukustun y Enginakiurek y siguieron los desarrollos y debates en diferentes campos del arte. La noticia que el dúo recibió de su asesor el primer día del simposio los sacudiría profundamente a ambos. El simposio fue conocido como una plataforma que enfatizaba el lenguaje universal y la interacción cultural del arte. Tuva Buyukustun y Enginakiurek, como actores de éxito de Turquía, participaron en una interacción que traspasó las fronteras del arte. Sin embargo, esta vez se enfrentaron a un punto de inflexión inesperado no solo en el arte sino también en su propia vida privada. Los consultores se acercaron a la mesa donde estaban sentados los dos y comenzaron a presentar un expediente. En silencio. La información del archivo contenía contenido que afectaría profundamente a Tuva y Engin. Los detalles de la noticia contenían información sobre sus vidas privadas y atrajeron la atención de los medios. No solo cuando los dos estaban juntos, sino también durante sus periodos separados. Tuva y Engin quedaron asombrados por esta inesperada noticia. El silencio reinó en la mesa durante un rato. Entonces, Tuva se volvió hacia los consultores con expresión seria y les preguntó. ¿Cómo obtuvieron esta información? Se le escuchó preguntar. Engin permaneció en silencio y continuó examinando el expediente. En los días siguientes del simposio surgió la curiosidad de cómo Tuva Buyukustun y Enginakiurek afrontarían. Esta inesperada noticia y cómo se mantendrían alejados de la atención de los medios. El ascenso del dúo en el mundo del arte y la complejidad de sus vidas personales se convirtió en uno de los principales temas de la agenda del simposio. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.